Para casarse no siempre se necesita amor, Haruta y Miura nunca se conocieron antes, pero ahora están en una iglesia tomándose fotos después de haberse casado, aunque nunca se vieron han decidido unirse en matrimonio. Bienvenidos a Dramavia. Suscríbete. Hoy les presento, Matrimonio de Miel en Casa. Haruta es una joven independiente, ella era muy feliz con su novio Kentaro hasta que éste la engañó, a pesar de que estaban comprometidos no la respetó pero aún así quería seguir con ella, Haruta no podía perdonar eso así que terminaron, mientras se lamenta, ve una publicidad sobre una aplicación de citas, por curiosidad entra y ve un perfil que solo necesita una mujer que se case el día que la conozca, Haruta lo duda pero luego acepta ese pedido, solo para escapar, así es como terminó casándose. Con un desconocido llamado Miura. Pronto se mudaron a una casa, Haruta se siente incómoda al estar con un hombre al que no ama, además tiene miedo de que su familia lo tome mal, Miura le dice que ellos sabrán entenderla, como él no sabe los gustos de Haruta le compró de todo un poco, pronto Haruta se da cuenta de que en verdad no sabe nada de su esposo. Cuando va al trabajo su compañero le dice que estaba planeando organizarle una boda, pero lamenta que se haya separado de su ex, mientras compra algunas tazas se encuentra con su ex, este insiste en seguir tratándose aunque sea como amigos, ella le dice que no, en ese momento aparece Miura, quien le dice que se aparte aún más si es un infiel, a Kentaro no le queda nada más que felicitarlos, cuando Miura vuelve a casa Haruta le da las gracias, pero él le dice que no hay necesidad ya que él es su esposo, Haruta está empezando a sentirse extraña. Cuando llega a la empresa donde trabaja se encuentra con Miura, es ahí donde se dan cuenta de que trabajan en el mismo lugar, ella no lo sabía, pero al parecer Miura no es un trabajador normal sino el mejor del año, en un inicio ella no quería amor, pero ahora es diferente ya que le ha empezado a gustar Miura así que decide ponerse sexy para que él caiga, además quiere calentar las cosas con unas bebidas, Miura no cae así que le pregunta si hace frío, él le dice que es porque trae ropa muy corta, así que quiere cubrirla, pero ella quiere que lo haga cuando vayan a dormir, Miura entiende la indirecta así que le dice que se lo diga cuando le guste. Haruta-san que realmente me gustó, me gustó, me gustó, no me gustó, me gustó, no me gustó, en la mañana Haruta quería ir con Miura pero este le dijo que no era buena idea, además nadie debe saber de su matrimonio, ella decide atacar así que visita su lugar de trabajo y le dice que vino porque lo extrañó, ella cree que pronto caerá en sus dulces palabras, pero él solo le dice que debe recibir lo que compró, cuando llega a casa recoge el pedido, estos son unos preservativos. Haruta cree que él busca atormentarla, ya que usó sus trucos astutos pero no ha caído, ella quiere preparar el desayuno, pero él ya lo había hecho, quiere cenar con él, pero él trabajará horas extras así que llegará tarde, mientras dormía Miura llegó, así que fingió estar dormida para que pueda atraparlo en su red, pero él ya se había dado cuenta, ella le dice que no quiere tener un matrimonio basado en un papel, ella quiere que él se vuelva loco por ella, Haruta quiere que él la ame. Cuando se levanta ella ve a Miura, lo primero que se le ocurre hacer es gritar, porque no trae maquillaje, ella quiere verse tierna delante de la persona que le gusta, a él no le importa el maquillaje así que la besa, Haruta no piensa rendirse así que se pone lo más bonita posible, ella cree que haciendo eso Miura caerá ante ella, pero eso no ocurre, la verdad es que Miura se estaba conteniendo, cuando Haruta vio a una conocida no dudó en acercarse, ambas parecían estar muy alegres, Miura le dijo que deje de utilizar sus planes astutos con otras personas, ella no entendió, más tarde un compañero intentó invitarla a comer, pero Miura lo detuvo, en casa él estaba molesto, le dijo que deje de usar sus planes astutos, ya que es demasiado linda, aunque no pudo terminar la frase, el compañero de Haruta nuevamente intenta invitarla, pero de pronto recibe una llamada, él había cometido un error que arrastraría a Miura, así que Haruta lo ayudó haciendo uso de su astucia, él ama su astucia, pero ella cree que no ha funcionado, Miura le dice que es todo lo contrario, después de consumar, ella lo ve tiernamente mientras duerme, él sale con una mirada fría, pero como siempre solo se contiene, Haruta pone como fondo de pantalla la foto de su boda, pero Miura cree que es peligroso si alguien la ve así que le pide que la cambie, uno de los compañeros de Miura se ha dado cuenta de todo, hasta de que ambos están casados, así que le dice a Haruta que le puede contar cosas de Miura, ella felizmente acepta el favor, cuando llega a su puesto de trabajo, sus compañeras empiezan a hablar de Miura, dicen que si él tuviera novia de seguro la trataría con mucho amor, pero Haruta sabe la verdad, aunque Miura puede ser frío a veces, él la trata dulcemente en secreto, hasta que son interrumpidos por uno de sus compañeros, Miura siente que él es una amenaza, pero las compañeras creen que Haruta debería salir con ese compañero, al día siguiente el compañero de Haruta insistió en invitarla a comer delante de Miura, ella encontró todas las excusas posibles, pero Miura que lo vio todo estaba celoso pero no lo demostró, así que ella se propuso provocarlo, le dijo que estaba comiendo con sus amigas y algunos hombres, Miura creyó lo que ella escribía, pero cuando vio a sus compañeras de contabilidad supo que no estaban con ellas, así que pensó que estaba con su compañero, la buscó por todas partes, cuando la vio sola, pensó que tenía una linda esposa, él le mandó un mensaje diciendo que vuelva rápido, ella pensó que él estaba celoso así que volvió a casa, cuando llegó todo estaba oscuro, Miura no decía nada así que ella estaba triste y le dijo que iría a muchas más fiestas y tal vez encuentre a un hombre más guapo que él, Miura solo responde diciendo, él también le regala un anillo, Haruta se sintió muy feliz así que lo besó, mientras se portaban muy dulces en el trabajo fueron atrapados, así que a Miura no se le ocurrió mejor idea que decir que Haruta se estaba declarando a él, Haruta estaba molesta así que Miura le dijo que no se moleste más ya que le dio ese anillo porque la quiere, pero ella no quiere, él la llama codiciosa y ella acepta que lo es, pero el más codicioso resulta ser él, cuando Haruta se despierta se arregla para regresar a su antiguo departamento, Miura cree que es extraño que se arregle solo para eso, ella le dice que depende a cómo se presente le darán un mayor pago cuando entregue su departamento, mientras está en la peluquería ve que ella sube una publicación, así que sale corriendo, cuando la ve le dice que no es bueno que publique un vídeo de el lugar donde vivió, ella le dice que no importa, pero él insiste así que la pone en el suelo, él quiere hacer, algo codicioso junto a su esposa, pero se contiene justo cuando llega el comprador, Haruta quiere continuar lo que estaban haciendo en el departamento así que se compró ropa interior muy linda, Miura sabía que estaba actuando raro así que cuando vio lo que compró entendió lo que quería su esposa, Miura invita a comer a su compañero a casa, él ya sabía de la relación de su amigo, él le dice que deje de mantener en secreto su relación ya que alguien se la puede arrebatar, Miura le dice que pronto lo hará, Haruta sale a comer con sus amigas, ellas insinúan que el superior Miura guarda un secreto, Haruta también lo cree, cuando su esposo la recoge se da cuenta de que ella está deprimida así que pasean, Haruta le dice que se siente insegura por no saber casi nada acerca de él o su motivación, de casarse tan rápido, Miura le dice que su madre estaba enferma, ella temía que él se quedara solo si moría así que se casó de manera apresurada, pero su madre está bien ahora, mientras caminan Haruta está feliz, pero aún quiere saber por qué deben mantener su relación en secreto en el trabajo, él le dice que no se lo dirá, aún así ella está feliz de conocer un poco más a Miura. Haruta se propone a ser una buena esposa y cuidar de Miura, él está muy feliz, pero ella quiere que la llame por su nombre de Pila, pero él no quiere, porque teme acostumbrarse y hacerlo en el trabajo sin querer, en el trabajo Haruta ve a una nueva empleada perdida así que la ayuda a encontrar el área de ventas, ella se presenta y le dice que su nombre de Pila es Marina, además que ya conoce a alguien conocido en la empresa S es Miura, cuando él la ve la llama Marina, resulta que ella fue. Su ex novia, Haruta está muy molesta más porque él si la llama a ella por su nombre de Pila y a ella no, ella le envía un mensaje algo astuto a Miura, pero lo borra, porque cree que Marina no enviaría cosas así, Haruta está empezando a pensar que Miura no la presenta a ella, pero si fuese Marina si lo haría, Marina le dice que le presentará un chico, ella ha escuchado rumores sobre Haruta y que le gusta Miura, Marina cree que él no le conviene, así le cuenta que ella terminó con él porque no, quería casarse, Miura escuchó todo y le dijo que no había necesidad de presentarle hombres ya que él era su esposo, así la presentó ante todos, después del trabajo le dio una sorpresa por su cumpleaños, ella estaba muy feliz así le dijo que lo amaba, después de una noche de pasión, ella aún quería hacer cosas codiciosas, pero Miura le dijo que ya no podían hacerlo porque ya no había preservativos, Haruta aún sigue preocupada, más cuando ve a Marina vomitar, ella cree que está embarazada, pero Marina le dice que no, ya que ella y su esposo han decidido no tener hijos, Haruta cree que tal vez Miura tampoco quiera tener hijos aunque ella si quiere, uno de sus compañeros le dice que si quería casarse pudo elegirlo a él, porque siempre la ha amado, con él ella no tendrá preocupaciones, Haruta le dice que resolverá sus preocupaciones con su esposo Miura, ella planea muchas formas de preguntarle, todo esto lo ve Miura, él sabía que estaba preocupado así que le había comprado su comida favorita, así que ella lo abrazó de alegría, luego se armó de valor y le preguntó si quería tener hijos, él le dijo que sí, pero sabe que quien tendrá más carga será ella cuando esté embarazada, así que está preocupado, así que ambos deciden tener hijos cuando lo quieran, pero él siempre amará a su esposa astuta, Miura la presenta ante su madre, ella está muy feliz y le agradeció por cuidar de su hijo, cuando vuelven a casa Haruta le agradece por ser su esposo, Miura piensa lo mismo así hacen cosas codiciosas, mientras recibe un masaje Haruta se da cuenta de que ha perdido el anillo que le dio Miura, Haruta está muy preocupada, incluso cuando presenta a Miura con su madre no deja de pensar en el anillo, la madre de Haruta sin querer compara a Miura con Kentaro, lo que provoca que Miura sienta celos, así que manejó a un lugar donde hay muchos hoteles, preguntando si Haruta tal vez también había venido con su ex a esos lugares, ella le dijo que no lo había hecho, además su relación solo duró cinco años, ella estará con él por toda la vida, estas palabras alegraron a Miura, ya que estaban en. Ese lugar Haruta no quería desaprovechar, así que Miura cumplió sus deseos, una vez dentro de uno de los cuartos Haruta le confiesa que perdió el anillo que le regaló, él le dice que no se preocupe, pero ella no puede hacerlo, igual disfrutan de una buena noche, Miura quería comprarle un nuevo anillo pero ella se negó, Miura regresó a la casa de su madre, Haruta pensó que él estaba molesto, pero luego se dio cuenta de que se había descuidado de él pensando solo en el anillo, así que en navidad, preparó una gran cena y le pidió disculpas, Miura también lo hizo, él le regaló el anillo de su madre, él cree que Haruta merece algo muy especial, ella está muy feliz, Miura sabe que Haruta quiere una nueva sesión de fotos, ella le dice que en su nueva sesión de fotos su rostro dirá te amo Miura, pero él le dice que el rostro de él si decía te amo Haruta, el día que ellos se vieron, ella estaba algo desalineada, cuando ella lo vio lo primero que dijo fue que era un bombón, él la escuchó y, consoló aunque no sabía por qué lloraba, después de firmar los papeles en la sesión de fotos, él pensó que ella era demasiado bonita más cuando sonreía, él ya estaba enamorado, Miura le dice que poco a poco serán su propio tipo de pareja, mientras la desviste encuentran el anillo perdido, ella quiere que se lo ponga, pero él cree que hay cosas más importantes por hacer, el día de la sesión de fotos, ellos están muy felices junto a sus seres queridos, este es el fin, saluditos para estas lindas personitas. Mientras esperan un nuevo vídeo, pueden ver otros resúmenes que tenemos en el canal, espero sean de su agrado, muchas gracias por el apoyo. No olviden suscribirse, activar la campanita y regalarnos un lindo me gusta, les deseo un lindo día.